En el vídeo de hoy vamos a celebrar el especial 10.000 suscriptores 10.000 suscriptores ya, madre mía, qué barbaridad Quería agradecer a todos por el apoyo que estáis dando en todos los vídeos Así que no olvidéis de suscribiros, darle like y comentar También tendréis mis redes sociales en la descripción para que no os perdáis cualquier información ¡Let's go! Dicho esto, lo que vamos a hacer hoy es ir a buscar al secuestrador de Thomas a la cueva misteriosa ¿Tú eres el que está poniendo estos carteles? No, creo que no, le acabo de ver ¿Lo has pillado? ¿Cómo que el bolón dormilón? Es que duermes mucho tú también Por cierto, ¿te has ido de vacaciones o algo? ¿Esta ropa que llevas? A ver, es que hace mucho calor aquí, quiero un toque más veraniego Ya te veo, has visto mi camisita también, ¿no? Está bonita Sí, sí, está bonita Bueno, en fin, vamos a hablar con Thomas, let's go Thomas, Thomas, ¿estás en casa? Thomas Thomas, Thomas, despierta, Bobo Despierta, hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te despiertes? No quiero Tenemos que hablar contigo de cosas muy importantes, señor ¿Tú puedes saber por qué estás poniendo tantos carteles delante de nuestras puertas? Eso, explicaciones ¿De qué estás hablando? Ven, ven, sígueme ¿Qué ha pasado? Te voy a explicar cuatro cosas yo Aquí vienen estos carteles Es que esto, no sé, esto lo ha puesto para yo Este es muy de para yo Estás loco, ven, mira, ven Ven, ven, ven Casualmente tenemos los dos, pero tú no ¿Qué pasa aquí? Claro, es que me habéis hecho aquí la jugada, ¿no? ¿Qué casualidad? Me habéis hecho la jugada aquí, ¿no? Ah, yo no sé ni escribir, así que no puedo poner un cartel No has hecho la jugada nada, vas a poner dos y vamos a echar la culpa a Thomas Ya haría algo más bonito, no eso Es verdad, él lo decoraría un poco y tal No, 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 eres tú Bueno, en fin, más allá del culpable de los carteles Tenemos algo importante que hablar Vení, vení Después del pequeño problemita con los carteles de Thomas Fuimos a tener una pequeña reunión para hablar sobre lo que íbamos a hacer hoy con el tema del secuestrador Vale, gente, tenemos algo muy importante que hablar A ver, lo que tenemos que hablar es sobre tu secuestro, Thomas Tenemos que encontrar a ese culpable, ¿vale? Tomado de coraje y podemos ir a esa cueva ¿Quieres ir a la cueva? Podemos ir a la cueva, cagar a tiros al golem No, al golem no, hombre, al golem no Sí, sí, al golem sí No, 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 no voy No, 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 no Es más, voy contra vosotros, el golem no se le toca Vale, vale, al golem no a la segunda Vale, vale Pero al otro sí, ¿eh? Al otro, al otro, palazo Palazo, que se lo merece El plan va a ser el siguiente Entraremos con cuidado Y veremos si está, ¿vale? Si lo vemos Lo cagamos a garrotazos o a tiros Lo que pillemos Pero bueno, ¿estáis preparados para esto? Puede ser que... Muy fácil ¿Vale? Puede ser que hubiéramos aplastado por un golem por no matarlo Pero vamos a ser yo Nos llevamos bien con él Oye, Payo ¿Cuándo vas a cortar esas lianas que tienes en la cara? Bueno, córtamelo tú Yo no sé cortármelo solo Eres peluquero, Tomás Eres peluquero Obvio Envío otra vida Corta Corta Ven aquí Ahora sí Pero que me ha dejado calvo Ahora sí, palito Que me ha dejado calvo Estás muy guapo Esto no es como el... ¿What? No A ver, a ver Impresionante Ven aquí tú Estás hermoso, Payo No, yo no quería esto Voy a poner una reclamación Voy a poner Pero te ha hecho bien las cejas, ¿eh? Las cejas las tiene muy bien Bueno, por lo menos Muy guapo ¿What? ¿What? A ver Quítate eso A ver Míralo Qué guapo Qué guapo Qué guapo, ¿eh? 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 Me ha recorto un poco las puntas Guapo, como a Payo No, 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 así mejor Así mejor Así sí No, acabaste Uy, pelo Ahora sí que estamos listos ¿Pero es lo que no te gusta subir pelo? ¿Pobos? Estamos listos Espera, que me voy a cortar el pelo Espera, pero no me voy a cortar el pelo ¿Lo va a cortar el solo? Sí, porque se va a agujerear la cabeza, ¿eh? Y a ver tú que me saca un ojo sin querer Ah, sí, sí Hostia, qué cabeza más chiquita Ah, sí Ah, sí Ahora sí que estamos guapos, chaval Mira qué feo que es Está mejor con pelo Mira lo chiquita ¿Qué? Qué hermoso Qué hermoso Tío En las cejas tiene el cerebro, creo yo No me jodan What the fuck Tío Madre mía Bueno, en fin, gente Vengan Tengo algo Tengo algo muy importante Vengan Voy a poner una seguridad anti-golems ¿Vale? Vale Es muy importante tener esto en casa Porque nuestra Me he dado cuenta, ¿vale? Estos días Estos días viniendo a casa Me he dado cuenta Que nuestra base Es muy delicada Así que pondré aquí Un cañón Por si viene algún golem ¿Vale? Ojo, pero bueno Ese cañón Madre mía ¿Viste, no? Increíble También por si vienen los titanos Que están justo allí al lado ¿Vale? Ahí hay tres titanos No sé si esto funcionará La verdad ¿Quieres probarlo? ¿Quieres disparar uno? Dispara, Payo, dispara Vale, a ver, dale ¡Oh! 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 Increíble La cosa es que se apuntando tan arriba No sé si le daremos algo Que lo dispares Era bueno Exacto Bueno, en fin, gente Basta de tonterías Y vámonos ya a ver la cueva ¿Vale? Toma Let's go Con el plan claro ya Lo que hicimos fue ir a por todo el armamento Y nos pusimos en marcha Hacia la cueva del secuestrador de Tomas ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Claro, eh Pero sí, sí, sí Sí, sí Todo en las cejas Bueno, gente Silencio ahora, eh Despacito, eh Prepáren las escopetas Dale, Payo Tú entras primero Oye, eh Me cubres, eh Me cubres Te cubro, te cubro, eh ¿Todo bien? Todo bien, vamos Dale, dale, dale Toma, dale Nadie, no hay nadie Vamos, vamos, vamos A ver, entramos un poco Cuidado, cuidado Vale, gente, vamos Let's go, güey Mucho cuidado, mucho cuidado Tranquilos Oye Dale, dale, dale Te cubro, te cubro Yo aquí no veo nadie Pasar, pasar, pasar Voy a asambrarme un poco, eh Pallico, pallico, cuidado Pallico, pallico No veo nadie, eh Te precipito, pallico Aquí nos falta algo importante Eh, no está, no está, no está ahí No está el golem, eh No está el golem, no está el golem No está el golem Cuidado, cuidado, cuidado Hay una hoguera encendida Hay una hoguera encendida, hay una hoguera encendida Tiene que estar aquí seguro Hay una hoguera, hay una hoguera Cuidado Despacito, yo oscuro Me he quedado atrás Vale Aquí veo la hoguera ¿La última vez no estaba la hoguera encendida? Qué malo recuerdo me trae esa ¿Dónde está, tío? Vale, aquí ¿Dónde estabas tú secuestrado? Me trae muy malo recuerdo Puede ser comida, por lo menos Hay comida, se la robo La comida para mí No, pilla, pilla Sí, sí Vale, hay algo Eh, está abierto Mira, mira, aquí hay cosas Mira esa nota Mira la nota, mira la nota ¿Qué es esto? A ver Nota No, ¿eres bobo o qué? Pero bueno Este tío lo odio, este tío Cuando lo pillo lo mato What? Lele la nota, lele la nota Toma Lele la Lele en alto, eh ¿En serio? Lele, ¿qué? Lele la, lele Lele la, que no me ha quedado claro Eh, pone tonto el que lo lea Ah, qué tonto, eh Ah, que si queis tonto Vale, 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 vale Perdón, perdón, perdón Vale, vale, vale Qué gracioso ¿Cómo se ha hecho eso? Yo ahí no subo ¿Alguien tiene ganchos para entrar? Yo ahí Dale, entra, entra Fíjate si hay algo Cubrimos por aquí, eh Dale, dale, dale Mírame Si tomas Eh, 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 eh Mírame Mírame La de Tomás Y el saco de Tomás También Puedes comprender lo que quieres, eh No, el saco No hay nada, eh No hay nada Vale, vale, sal Voy a vigilar, eh Vale, vale, vale Buscar bien, buscar bien Buscar bien El oímos ahí más para abajo A ver, es muy peligrosísimo Más para abajo Si se ha ido más para abajo Está loco Tened cuidado, tened cuidado Sí, mira cuántos peligros hay Mira, hay un montón de altroflueras No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No se puede pasar por ahí, eh Cuidado aquí Oh, Dios mío Yo creo que se ha bajado la muerte, eh Se ha bajado la muerte ¿Qué pasa si te pego? Uff, bueno, bueno Tú pegarme a mí Tú pegarme a mí Tú hoy no me puedes pegar No, seguro ¿Cómo era lo de la nota? ¡No, no, no, no! ¡Man! ¡Socorro! ¡Vallico, qué has hecho! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre para arriba! ¡Corre, corre! ¡Corre, Toma! ¡Corre! ¡Hostia, otra polera! ¡Dispara, dispara! ¡Si ves algo, dispara! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Corre, corre! ¡Ay, no! ¡La maldita! ¡Socorro! ¡Sube, sube, sube! ¡Olídate, sube! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Estáis locos, estáis locos! ¡Vámonos, vámonos! A lo mejor lo pillamos saliendo, vamos A lo mejor lo pillamos por aquí ¡Secuestrador! ¡Oh, una manti, Dios mío! ¡Una manti! ¡A la vera! ¡Madre mía! ¡Ojo, un Rex ahí, que lo tameo, eh! ¿Un Rex? Ahí delante Nivel 35 ¿Qué es lo tameo? ¿Tenéis ballesta y flecha? ¡Sí! ¡Sí! ¡Darle, darle! ¡Venir aquí! ¡Está guapo el color, eh! ¡Me gusta! ¡Está bonito! ¡Hola! Este cae rápido, eh, contratándole ¡Viene aquí, hombre! ¡Viene por mí! ¡Ah! ¡Viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cae, Bobo! ¡Está huyendo, está huyendo! ¡Tiene miedo ya, eh! ¡Ah! ¡Let's go! ¡Let's go, boy! ¡Go! Por cierto, Thomas, tengo un regalo para ti, eh! ¿Qué regalo? Lo quería dar, encontré esto, encontré esto, toma, a ver, eso es un amigo, tanto como la cabrita de él y como mi rapto, esa es la compañera de mí. A ver, a ver, ¡eh! ¡Míralo! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! ¡Como! Es un regalo para que veas que confío en ti. Somos amigos. ¡No, no puede ser, no puede ser! ¡Qué bonito, tío! ¿Lo has visto? Gracias, Rafa. Soy muy feliz ahora mismo. Te acompañarás siempre a no ser que lo dejes por ahí tirado. ¡Eh, se ha tamedo al Rex! ¡Vamos! ¿Quién se lo ha quedado? Yo, no sé por qué, de repente. Para ti. Para ti, Thomas. ¡Let's go! Es tuyo. ¡Qué bonito es, eh! Hermoso. ¡Vámonos, gente! Me llama Yo-Yo, chavales. Vámonos a casa, hombre. Después de no encontrar pistas sobre el secuestrador y tamear un hermoso Rex, nos volvimos a casa a hablar sobre qué hacer ahora sobre el tema del secuestrador. ¿Eh? Parece el de Walking Dead. ¿Pero de qué? El de Walking Dead. ¿No lo has visto? No, esa serie no la he visto yo. No te pierdes nada. Pues sobreviven como tú, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Cien días en Ark? No, cien días con zombies, pero más o menos, sí. Yo creo que sobrevive más contra gente que con zombies, pero bueno. Sí, es increíble. Oh, ¿he visto un dragón por ahí? ¿Cómo que un dragón? ¿Por ahí al fondo? ¿Cómo que un dragón? Yo creo que estoy loco, eh. Sí, sí, loco estás. Había un dragón de fuego hace un rato. No sé, puede ser. No, muy lejos. No puede ser. Bueno, a ver. A ver. ¿Qué hacemos ahora, gente? No hemos encontrado al man ese. ¿Dónde vamos a buscarlo ahora? Tomás, tú tienes que tener información. ¿Te has dicho algo? ¿Escuchaste algo? La verdad es que no me ha dicho mucho, no ha hablado mucho. Pero yo digo que cojamos el mapa y empecemos a hacer círculos y nos recorramos el mapa entero, en busca de él. Yo he andado por todos lados. He ido a por dragones, he ido a por golems, he ido a por un montón de rexes, he hecho un montón de cosas y no lo he visto. En ningún lado. A ver. Esto es muy grande también. A ver. Está claro que le gustan los golems. La zona con roca yo creo que le va a gustar bastante. Y en el desierto hay bastante, hay mucho. Pero bueno, podemos recorrerla. Tengo una idea también. Lo que podemos hacer, en vez de buscarlo, ¿por qué no lo esperamos dentro de su base con trampas? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esta es una idea, eh! Cuando entre, no se lo va a esperar. Cuando entre, lo cagamos a garrotazo. ¡Yeah! Exacto. ¡Qué buena idea, payico! ¡Qué buena idea, eh! Podríamos hacer trampas narcóticas para dormirlo de una. En plan, cuando entre, entra a la verga y se duerme. ¡Uy, me debo esos pantalones, eh, payo! ¡Sí, claro! Uy, uy, te los compras. ¡Eh, eh! ¡Golem, golem! ¿Qué? ¡Golem! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que se socurra moveros! ¡Quietos! ¡Es él, es él! ¡El que me raptó! ¿Cómo que es él? ¡Tú te callas! ¡Tú te callas! ¡Calla tú, chaval! ¡Te lo entregamos! ¡Te lo entregamos! Llévatelo, llévatelo. ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Opa, vaya! Vais a mi casa, me robáis. Y encima tenéis todo este palacio aquí montado y yo, una maldita cueva, intentando sobrevivir todo este tiempo. ¿Y por qué me raptas? Eso, ¿por qué me lo ha raptado? Exacto. Eres la primera persona que vi. Él nos dijo, vino un tío, me pegó con un garrote como 10 veces en la cabeza, me secuestró, estuvo una semana y estuvo utilizándome para cocinar. ¿Eso es verdad? ¿Y creéis en él? Si solo fueron tres. Sí. ¿Cómo? Yo le creo. ¿Ves? No me hace falta más. Payo me cree. Y es verdad. A mí me da igual el payo ese. ¿Cómo que te da igual? Ten respeto. ¿Cómo que te da igual? Baja. Calmos, calmos, que va a romper algo. Calma, eh. Te pongo que... Que puedo entrar, eh. Yo se los digo. ¿Queréis pelea o sois buenos? No, no. A ver, a ver. Vamos a llegar a un acuerdo, ¿vale? Tú tienes un golem. Hablemos. En el solo indefensos, ¿vale? Tú tienes la delantera en este momento, ¿de acuerdo? Bueno, que os calléis. Vale, vale, vale. El que tiene el golem soy yo. Es verdad, eso es verdad. Tanto hablar. Me deis todo el metal y el cristal que tengáis. ¿Por qué te tengo que dar nada? Espera, cállate. Si no, te quedas sin nada. No pasa. Traérmelo ahora mismo. Si no... Y si no, ¿quiero qué? Empieza a tirar piedras. Vale, vale, vale. A ver, ¿qué hacemos, chavales? A ver. Yo lo tengo en mi casa. El metal. El metal está en tu casa. El metal está en mi casa. Y el cristal. No son trampas. Ahora vuelvo. Quiero trampas. No, a ver, trampas. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. ¡Corre, Tomás, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi ca... ¡No, no! ¡Que está rompiendo todo! ¡Está rompiendo todo! ¡Está rompiendo todo! ¡Oh! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora qué! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¿Dónde estás? ¿Ahora qué? ¡Gárrate, gárrate, gárrate, gárrate! ¡Dormirlo, dormirlo, dormirlo! ¡Está dormido, está dormido! ¡Está dormido, let's go! ¡Duy! ¡Está delirando, está delirando! ¡Se lo muere! ¡Nos hemos pasado con golpes a la frente! ¿Dónde lo ponemos aquí? ¡Qué es lo que se merece! ¡Pone una astilla en medio! ¡Pone una astilla aquí en medio! ¡Malditos! 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 ¡Bueno, ya, ya! ¡Lo vais a matar! Es feo, ¿eh? Es muy feo, ¿eh? ¡Malditos! Pero no te sientes tú, ponlo tú. Vale. Gracias. Gracias. ¡Oh! Ahí te queda. ¿Por qué venías a matarnos? ¿Por qué? Por ir a robarme mi casa. Yo no te he robado nada. No. ¿Y el cofre que había ahí? ¿Y mi carne? A ver, a ver. Yo no recuerdo nada. Pero, Tomás. Solo puedo deciros una cosa. Os la comisteis. ¿El qué? La nota. ¡Ah, eso te quedao, tío! Es verdad, eh. Nos estamos comiendo, es verdad, eh. Es verdad. ¿Por qué tanto crees que te ponemos la cabeza aquí o qué? Si me hubieseis dejado en paz, yo no hubiese venido a por vosotros. A ver, a ver. Nosotros no teníamos problemas contigo. Solo fuimos a rescatar al amigo de Payo. A mí. Él también es mi amigo. ¿Yo qué voy a ser tu amigo? ¡Bobolón! Con lo que hemos pasado esas noches durmiendo juntos. ¿Cómo? ¿Cómo has durmido juntos? ¿Cómo? A lo mejor tú estabas dormido y te enterabas. Yo no lo he visto nunca dentro de la jaula. Hacíamos la cucharita. ¿Qué? ¿Cómo? Pero Payo, te lo tomas, Tomás. Espérate, 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 que me estoy mariendo. 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 Me lo encontré desnudo en la jaula. Así hacía. ¡Oh! ¡No! No, 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 espérate, espérate, que me estoy mariendo. Vale, vale, basta de tonterías. ¿Qué pasa? Nosotros somos buenas personas. Más allá de haberte secuestrado... Pero que dejes de pegarle. Más allá de esto, de lo que ha pasado, tu golem está bien, ¿vale? Tranquilo que está bien. Solo está docido. Lleva un buen golpe en la cabeza, pero se despertará. ¿Cómo ha sido un bico del golem? Entonces, ¿tú vas a ser hostil o eres hostil para nosotros? Si no me hacéis nada... Ha dicho sí, ¿eh? Ha dicho sí, yo creo, ¿eh? Ha dicho mi bro, sí. Yo solo quiero vivir tranquilo. Sois las primeras personas que encuentro. ¿Y secuestras a las primeras personas que encuentras? ¿Y vas con un golem a atacarlos? ¿En serio? ¿Qué forma de dar la bienvenida? ¿Veis mi armadura? No, no la vemos, porque no la tienes. ¿De qué es? Es la mantícora. ¿Qué es eso? ¿Qué es la mantícora? Es el boss de aquí. ¿No te lo ves de ir? ¿Como en la isla? El Overseed aquí no existe. ¿Cómo que no? Llevo dos meses intentando matar a ese maldito bicho. Vale, entonces, ¿has conseguido ir a por la mantícora? Sí, pero nunca consigo terminar de matarla y tengo que salir corriendo. Vale, tengo una idea, ¿vale? No podemos soltarte ahora. Ahora eres peligrosa para nosotros por el hecho de haber venido con un golem. En vez de haber venido a tocar la puerta, hola, soy yo el que ha secuestrado a Tomás. Lo siento. Habéis cabreado. Venías pidiendo los materiales. En plan, saqueándonos. ¿Vosotros me habéis robado primero? No, tú me has robado primero. Al amigo de Payo. Exacto. De acuerdo. ¿Podemos ir al gran allá de tanta tontería? Tengo una pregunta muy seria para ti. ¿Sabes cómo salir aquí? Más o menos. Esto es malo, ¿eh? ¿Cómo quemar? Pero sé cómo llegar a los sitios para encontrar respuestas. Para hacer un voto de confianza entre todos. Tendrás que hacer algo por nosotros. Dime. Si lo haces, confiaremos en ti. Pues dime, ¿qué tengo que hacer? Mostrarnos dónde está el artefacto. Con los artefactos podremos invocar a la mantícora, ¿verdad? Exacto. Es así. Vale. Llevanos dónde está el primer artefacto. Vale. Desatarme. No intentes nada. Espera, te daré todo, ¿eh? No daré nada raro. Te daré tu armadura. ¿Vale? Yo no confío en este tipo, ¿eh? Por si tienes que defenderte... Te doy eso. ¿En serio? Lo siento. Vale. ¿Estás listo? Sí. Vamos, gente. Let's go. Una vez todo arreglado, nos pusimos en marcha hacia la cueva del primer artefacto. ¿Eh? Buah, gente. ¡Uuuh! Tengo un pequeño problema. Cuando fui a por los huevos de dragón, mirad cómo está mi tila. Me han reventado a rayas. Oh, my God. Espero que no le pase nada. Muy reventado. Cristian, aguanta. Yo iré delante. Oh. Maten, maten, maten. Hay que seguir el camino. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Golem. Golem, golem, golem. Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Corre, corre. Corre, corre. Uh. Vamos. Ahí está. Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Qué es mi ropa? ¿Mi armadura? Creo que esto es el altropluero, el gustano. Bueno, el tiempo ese se rompe toda la armadura cuando te escupe. Yo no tengo armadura. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Cuánta vida tienes? Tengo mitad de vida, menos. ¿Cuánto es eso? Otro golem, otro golem. Oh my god. Cuidado con las caídas de muerte. Tengo la mitad de la vida, eh. Tengo la mitad de la vida. Bastard del golem, bastard del golem. Cuidado con las caídas. Uh, qué liado. Corren, corren, corren. Seguir, seguir, seguir. Por ahí, por ahí, por ahí. Aquí está, aquí está, aquí está. Es este. Vamos, vamos, eh. Cogerlo. Dale, 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 dale. Vámonos, vámonos. Apenas tengo energía. Corren, corren. Ya está, ya está. Vale, volvamos, volvamos. ¿Estamos todos? Vámonos, vamos, vamos. Cuidado, vale. Corre, corre. Corre, corre, corre. Vale, Payo está allí. Cuidado con esto, eh. Aquí salto más. Un look a los saltos. ¡Uy! ¡Oh, no, oh, no! ¡Tomas! Tomás, estás allá abajo. Se ha caído el golem también. Mira cómo está caído. Está muerto desde el golem. Payo. Se ha caído, Tomás. ¿Cómo que se ha caído? Se ha caído. Cuidado, cuidado. Cuidado. Quítanos de ahí, quítanos. Quítanos de ahí. Cuidado detrás. Tomás. Tomás. Como ha muerto. Hay un loot crate ahí. ¿Dónde ha ido? Pero que lo hemos perdido, chicos. Vámonos, vamos, vamos. Vámonos, vámonos. Corre. Ahora entiendo por qué se volvió loco Yago. Madre mía, madre mía. Estoy muy jodido. Madre mía, salgan, 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 salgan. Corre, corre. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya no voy a ir. Eh, 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 eh. No voy a ir. Payo, ¿estás bien? Ejercicio. Creo que no ha entrado. Bueno, yo creo que... Madre mía. No os he mentido, ¿no? No, 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 no. Sí que es complicado, ¿sí? Por Dios. Vámonos a casa. ¿Alguna vez te has caído tú por ahí? Ahí una vez. ¿Una vez te caíste? ¿Y qué pasó después? ¿Te acuerdas? Me desperté como si te hubiese sido un sueño. Madre mía. ¿Dónde estará Tomás? Mira, opa, tenemos para hacer hijos. Areja, ¿eh? Ojo, que sacamos niños, ¿eh? Con el artefacto en nuestras manos, pero desgraciadamente sin Tomás, tuvimos que volver a casa un poquito tristes, la verdad. Hemos llegado medio en bolas, pero hemos llegado. ¿Medio? Hostia, ya más se ha llegado totalmente en bolas. Estoy en bolas. ¿Me tila? Ojo, madre mía. Eso sí. Tenemos una baja muy importante. Ha caído Tomás. Tomás. No parábamos de pelearnos, pero al final y al cabo me había caído bien. Sí, a mí también me caí muy bien, la verdad. Habrá que poner una tumba allí, ¿no? Habrá que poner una tumba por Tomás, creo yo. Bueno, entonces me puedo quedar su casa, ¿no? Bueno, a ver, si no va a estar, podrías quedártela si quieres. ¿Eh? ¿Listo? ¿Eh? ¿Tomás? 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 ¿Qué ha pasado? Qué pesadilla más horrible he tenido. ¿Qué haces aquí? Qué pesadilla más horrible he tenido. ¿Cómo que he caído aquí? ¿Qué pesadilla has tenido? He tenido una pesadilla que me calla con un lobo en una cueva, pero terrible. Una caída terrible. ¿Y estoy aquí? ¿Y ha aparecido aquí de repente? No sé. Tomás, lo siento por meterme contigo, por secuestrarte. Lo siento. No pasa nada. Lo siento. Tomás. Es muy dura la soledad. Bueno, bueno, bueno. A ver, bueno, bueno. Es muy dura la soledad. Bueno, déjalo es que tengan su reencuentro amistoso. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡What the fuck is this! ¡Madre mía! ¡Eso es muy fuerte! ¡Eso es muy fuerte! ¡Sí! ¡Sí! Me van a asesorar el video en todos los países. Bueno, yo creo que ya os he demostrado que no os he mentido. ¿Pero qué habéis estado haciendo ahí, por Dios? Nada, hombre. ¿Estáis locos? Pero bueno. Fallo. ¿Te toca? No. ¿Qué es el Sohar este? No, no, yo estoy tranquilo. Yo confío en ti, tranquilo. No te preocupes, ¿eh? Ahora sí que confío en él, ¿eh? Bueno, Yagos. Nos sentimos mucho de tu golem. Pero que sepas que esta vez míralo, ¿vale? Se despertará en algún momento. Sigue dormido. Tranquilo, tranquilo, Yagos. Toma todas tus cosas, ¿vale? ¿Te ha gustado, por lo menos? Eh, bueno. Más o menos. Es todo, ¿no? Es que no se escucha. ¿Y mi cama? A ver, quizás tengamos que hablar de eso, a ver. Guarda eso, ¿vale? Guardalo. Ay, 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 ay. No, mi cama. Quería sacarte a tu hijo, ¿vale? Quería robarte. Para criarte. Que es lo que he hecho. He criado a tu hijo. Para que sea mayor de una. Entonces. Y no tengas que esperar la crianza, ni pasar que es bebé y biribiri. No podía acceder a tu inventario de ninguna manera sin romper la cama. A lo mejor por eso te duele la espalda. Has dormido en la madera. Venga, fuera de mi casa a todos. No tengo camas. Fuera a todos. Vale, vale, vale. Vale, este va a ir. Fuera a todos. Me llevo este endote. Espera. ¿No? ¿Que dejes esto ahí dentro? ¿Me llevo esto? Sí, sí, sí. No es mío. Eso es de OPA. ¿Qué? Es tuyo. Ahora es tuyo. Muchas gracias. Va, yo no seas como. Vale, 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 vale. Madre mía, qué carácter. Cuida la casa, hombre, bichobola. Venga. 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 Venga.